Pasa y siéntate, filízate, al fin ya estás aquí, imagínate, la otra persona que esperabas. Pasa y siéntate, filízate, al fin ya estás aquí, imagínate, la otra persona que esperabas. Imagínate, que yo no soy yo, que soy la otra persona que esperabas. Pasa y siéntate, filízate, al fin ya estás aquí, imagínate, la otra persona que esperabas. Pasa y siéntate, filízate, al fin ya estás aquí, imagínate, la otra persona que esperabas. Pasa y siéntate. Pasa y siéntate. Pasa y siéntate. Pasa y siéntate.